¡Ahhh! 1, 2, 3, 4 ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? ¿Cómo se menea? ¿Qué, qué, 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 qué? La gente gira y se desapaguea No hay un truco, pero aquí sí se perrea Corrumpo, soja, no me importa quién le muevas No quiero dar la vibra, quiero rumba, vuela 1, 2, 3, rumba ¡Eso! 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 ¡Eso!